Bueno, empezamos el día que he ido a la farmacia para comprarle a Óscar algo para la tripa. Yo tengo la leche vomitando. Me ha dicho el de la farmacia que hay una pasada de gastroenteritis, así que puede ser eso. Literalmente tengo una farmacia abajo de casa que son súper monis y siempre nos aconsejan monísimos. Así que nada, voy a darle esta ojita y empezamos el día. Bueno, tengo a Óscar malito, ya le he dado las medicinas. Hoy tenemos un evento y mañana también y no sé si vamos a poder ir porque está malito y obviamente pues me voy a quedar con él. Así que iremos viendo durante el día de hoy cómo se encuentra. Y el evento que tenemos mañana es de Misako y me acaba de llegar un paquete de ellos. Hoy tengo un evento, mañana tengo un evento de Misako y el día siguiente tengo la cena de YouPlanet, de mi agencia de Navidad. O sea, se viene semanita de cenadas navideñas. Y para el evento de Misako nos dejaron escoger un bolso y os voy a enseñar cuáles escogimos. Vale, este de aquí es el que escogió Óscar y yo creo que es su primer bolso. Cruzado, en negro, pero aquí tiene un compartimento con cremallera. La verdad es que es buenísimo, muy bien escogido Óscar. Y este de aquí es el mío, yo quería uno blanquito. Y este, mirad que absulo por delante, es así de asa cortita, que son las que me gustan a mí. Tiene un montón de compartimentos, cremalleras y el color así blanquito, me encanta. Así que nada, empezamos día. Ayer estuvimos con unos amigos esta tarde en casa y hoy nos hemos levantado full tarde. Lo cual no me gusta porque siempre que me levanto tarde ya me hace que todo el día esté súper agobiada y que no llegue a nada. Pero bueno, con actitud positiva y para adelante. Empezamos, vlogmas. Bueno, procedo a hacerme el skin care y aprovecho para deciros que Yepoda, que como sabéis es mi marca favoritísima de skin care, es cosmética coreana, buenísima. Os he instalado una edición limitada de sets de regalos para navidad, chulísimos. Y además está el 25 del 12, tenéis un 20% de descuento. Y un mini double bubble, que es mi limpiador favorito. Este de aquí en edición mini. De manera gratuita en compras superiores a 69 euros. Os he puesto aquí como siempre mi código de descuento, también en la descripción. Mirad qué cosa más mona el pack. Viene ya perfecto para regalar. Hay tres sets diferentes con rutinas diferentes. Yo tengo este de aquí, que es el Daily Essential Set. Y dicho esto, vamos con el skin care. Ayer no me desmaquillé y como hoy no hago un buen skin care, mañana me se te van 55 graditos. Así que, let's go. Como sabéis, siempre empiezo con el bubble double, que tiene la mejor textura de limpiador que he visto en mi vida. Ahora me aplico el de Miss Huff, que es un face mist de ácido y oro neico y lavanda. Huele increíble. Y deja la enunciación como super refrescante. Y por último voy a echar la cremita de Aya que uso siempre de Yepoda, que es la de Make My Day Cream, que es Slow Aging. Depende del día o de si es de día o de noche, hago una rutina u otra. Hoy estoy haciendo como la versión rápida. Los días que tengo un poco más de tiempo también me pongo los serums. Y por la noche uso pues el serum anti-ojeros, la crema de noche, etc. Ya tengo la piel hidratada, limpia y lista para el día de hoy. Antes de seguir con el vlogmas, agradecer a Yepoda por potenciar este vídeo. Y como os he dicho antes, tendréis toda la info en la descripción, mi código por aquí. Si me seguís sabéis que soy ultra fan de Yepoda. Así que no os puedo hacer una recomendación mejor de Skincare que esta. Dicho esto, voy a ordenar la casa. Ah, y se me había olvidado contaros que ayer casi me da un infarto porque estábamos en casa con unos amigos y de pronto no encontramos a Fuet. No estaba en ninguna parte. Yo cada X tiempo, como tengo un trauma de que se perdió tofu, cada X tiempo del día, cada una hora o así, reviso que los tres estén bien, que estén, etc. Pues ayer, de pronto, no he estado en ningún lado. Estuvimos cuatro personas que estábamos en casa removiendo todos los cajones, todas las habitaciones, todo. Además tengo redes en todas las ventanas. La única forma de escapar sería por la puerta de la entrada y siempre que entramos entro súper poco a poco, abro muy poco. Y tengo muchísimo cuidado, todo el mundo que me conoce y viene a mi casa sabe que hay que tener mucho cuidado con los gatos porque no se escapen cuando entres y cuando sales. Estamos volviendo locos del palo. Es imposible, imposible que este gato se haya escapado. Pero a la vez es que no está en casa, buscamos en todas partes, estuvimos como una hora removiendo la casa. De hecho está súper desordenada por este motivo. Bajamos a picar a todos los vecinos del edificio, que a muchos ni los conocíamos. Y no sé qué impresión se llevan de nosotros, pero bueno, da igual porque en una situación así te la suda todo y quieres encontrar a tu gato, obviamente es mi hijo. Nadie lo había visto, nadie tenía al gato. Yo la había oído como maullar de lejos y pensaba, es que a lo mejor está en la pu... yo qué sé, no lo encontramos. Total, que mientras Oscar y un amigo estaban picando los tiembles y tal, yo y mi amiga de pronto oímos miau, miau, de lejos. Pues el gato estaba en un cajón del vestidor, que ya había mirado allí, pero es que estaba al fondo de todo el cajón y se había quedado atrapado y no podía salir. Fue encontrarlo y ponernos las dos a llorar a la rima viva. Sí que es cierto que a veces se me pierden, pero los encuentro súper rápido por casa. Siempre es que como más o menos en qué escondites se ponen. Pero es que ayer fue como muy dramático. Pero bueno, al final acabó todo en un susto y ya está, lo encontramos. Lo pasé súper mal, de verdad que tengo mucho trauma con lo de los gatos. Desde que se perdió todo fue que estoy malita. Tengo cada semana pesadillas con que se escapa un gato, con que se pierde un gato, etc. De verdad que me traumó mucho esa experiencia. Pero bueno, por suerte tengo los tres gatitos en casa. Estoy muy feliz, así que voy a ordenar la casita. A todo esto Oscar se ha ido encontrando mal, está en la habitación. Porque cuando ventilo la casa, ahora en invierno, para poder limpiar y estar tranquila, lo que hago es que cierro los gatos en la habitación y yo mientras pues voy ventilando, limpiando todo y así no tengo los gatos que me molestan y así. Y como Oscar está malo, estaba encerrado con ellos en la habitación. O sea, los cuatro ahí son vermonis. Los maturres, cuidado a Oscar, que siempre que estamos malitos están muy por nosotros, son buenísimos. Así que nada, no me enrollo más y vamos a limpiar la casa que estoy procrastinando. ¡Gracias! Son las 5 y 20 de la tarde. He estado limpiando todo el día a la casa, que le hacía bastante falta. Y ahora me acabo de dar una ducha y estas súper completas. Me he exfoliado la piel, he depilado, me he puesto mascarilla, todo. Ahora me acabo de untar todo el cuerpo en crema y voy a hacerme el skin care de la carita. Que tampoco lo voy a hacer muy heavy porque ahora en un rato tenemos un evento. Pero después de la ducha, si no me pongo crema, se me seca la piel, que flipas, más ahora en invierno. Así que, en lugar de ponerme la cremita que me he puesto antes, que es la de día, voy a ponerme este serum que se llama Repair Hero, que para luego echarme maquillaje encima me va mejor. Me voy a poner muy poquito. Hoy quería ir al gimnasio, pero literalmente me he pasado el día editando y recogiendo la casa. Oscar se encuentra ya un poco mejor, así que sí que iremos al evento al final. Un poco de cacao de labios. Al evento al que vamos es el estreno de una obra de teatro. Entonces veremos la obra de teatro y luego hay como una fiesta, creo. No lo sé, luego lo descubriremos. Me voy a hacer el make-up que me hago cada día. Y de outfit quiero ponerme moni, pero tampoco súper arreglada. Creo que me pondré las botas de tacón que tengo, que al ser de tacón así muy alto, parece que vais como muy elegante o muy arreglada y en realidad son bastante cómodas. Y eso con una suedera ancha o así, o con un jersey... Quizá estreno mi camisa blanca entallada que me compré el otro día. Que tenéis el haul en uno de los blogs más anteriores. Puede quedar más cute este lip balm. También es de Yepoda. Y me encanta el tono. O sea, realmente es un pint de labios que puede servir para labios, ojos, colorete... Lo que tú quieras. Pero aparte es hidratante, entonces es perfecto. Voy a acabar de arreglarme y os enseño el outfit. Bueno, ya estoy maquillada, me he puesto accesorios y me estoy poniendo el outfit. Me he puesto esta camisa entalladita que es de Zara, que me la compré el otro día y me encanta cómo queda. Debajo llevo una faldita de cuero que también es de Zara y es falda pantalón. Me he puesto unas medias y me voy a poner mis súper botas, que últimamente me las pongo siempre que quiero ir un poco mono. Las amo. No sé si se ve mucho, pero así luce el outfit de hoy. Y me gusta bastante. Me da vibes de oficinista. Y de bolsito creo que me pondré este de aquí. Oscar ya está mejor y se está tomando las tostaditas con pavo. Es lo primero que comes en muchas horas, amor. Ayer no comió nada en todo el día. Que el de la farmacia nos dijo que no comiera nada y que se tomara un suero. Estuvo todo el día con el suero y ahora ya sí está mejor. Y ahora soy yo la que no me encuentro muy bien. Me da un poco de miedo que sea la pasa esta de gastroenteritis y que me lo haya contagiado. Aunque quizá es que estoy premenstrual. No sé exactamente qué me pasa, pero hoy a las 6 de la mañana me he levantado por la cara y tenía como mucho calor y no me encontraba bien. Y ya pues me he quedado despierta trabajando. Tenía hora de aparecerme las uñas, pero me la han cambiado a mañana. Y suerte porque no me encontré muy bien y así descansó un rato. Espero que no sea lo que ha tenido Oscar. Y que solo sea que tengo un poco de bajón premenstrual y hasta. Os voy a informar. Bueno, estoy un poco mejor. No me duele la tripa, pero estoy como flojito de energía. Y Oscar me ha traído merienda. Yo no sé qué hay. Vamos a hacer un unboxing sorpresa. ¿Qué es esto? Con croissant ensaymada. Lo quiero probar. ¿Por eso la vais sorpresa? Mmm, mentira. Y mi pasta favorita del mundo mundial. La ensaymada. Es que esto es lo más rico del mundo. Eso sí, te manchas entera de azúcar. Es mi infancia esto. ¿Está buena? Ya estamos listos y nos vamos para el evento de Misako con nuestros bolsos de Misako. Nos hemos puesto súper elegantes porque el dress code era ir elegante. ¿Ah, sí? Sí. There's a closet just beyond your eyes. Look just beyond the glee. Look no further for a place to hide. A place no one can seek. Go on is the silence can hardly speak. Windows wide, the curtains fly to catch the evening breeze. Without you here to keep me warm, believe I'd rather be free. Believe I'd rather free. And how long can we walk that line between the sea and sand? How long can we bite our top? Un arroz con mi queso, de fundido y dos huevitos. Actualización. Son las 7 de la tarde y hoy tengo la cena de YoPlanet de mi agencia. Así que hoy me he pasado por Zara para comprarme un vestidito para esta noche. Porque no sabía qué ponerme. Y también me he hecho las uñas en este color rojo súper navideño. Están literalmente perfectas. O sea, no solo me las dejan perfectas de forma de color y de todo, sino que no se me rompen. Las otras las llevé un mes y no se me rompió ninguna. Cosa que no me había pasado en mucho tiempo. Yo lo que me hago es acrílico y este es el tono 193 en Hello Nails. Hacía mucho tiempo que no las tenía rojas. Yo creo que nunca me las había hecho rojas así en acrílico largo. Y me encantan. Sí, es verdad que cuesta un poco combinar, pero no pasa nada. Os voy a decir un haul de lo que me he cogido en Zara. Me he cogido este vestido que es largo hasta los pies y por detrás tiene esta apertura para que puedas andar básicamente. Es muy sencillito. Tiene aquí como un mini fruncido. Queda como ajustadito al cuerpo y es sin mangas. Cuesta 25 euros, que me parece que está muy bien de precio. Y lo veo en básico que le arregla a cualquier ocasión. Y aquí está, me he cogido algunos básicos también. Esta camiseta de manga larga que es un poco transparente y es como súper suave. Y me la he cogido en tres colores. En negro, en gris, que es este de aquí y en color blanco. Es como muy finita, muy suave, no sé, la tela me encanta. Os dejo por aquí la referencia y también la del vestido, que luego me vais a preguntar. Además está todo en temporada. Ah, no tengo la etiqueta del vestido, ya la he tirado. Es que antes me lo he probado. Estaba en tienda. Y a lo último es esta faldita de aquí, que es súper mona. Que además es falda pantalón. Y es un poco así de tiro bajo, que me encantan. Esta es la referencia. Muy cute. Pues esto es todo lo que me he cogido. Ya me he hecho el make-up y tampoco hoy me puedo liar mucho, porque mañana tengo que ir a Puerto de Aventura, porque tengo una campaña. Lo cual es muy guay, pero claro, tengo que madrugar, tengo que conducir. Mañana va a ser un día intenso, así que hoy tampoco me quiero liar muchísimo. Estoy notando mucho estos días que estoy como bebiendo alcohol y normalmente no bebo nada últimamente. Ya os lo he dicho en algún vídeo, que me afecta muchísimo. Ayer me bebí literalmente dos copas de vino. Dos copas de vino. Y hoy me ha dolido la tripa todo el día, la cabeza. Ayer pensaba que tenía el virus estomacal que tenía Oscar, pero yo no he vomitado en ningún momento ni nada. Sí que es cierto que tengo la barriga un poco revuelta constantemente. No sé si será lo mismo que él, pero no estoy del todo fina. De hecho, está todo el mundo malo. Todos mis amigos están malos. Toda la gente que me encuentro en los eventos también me dicen que han tenido lo de la pasa esta o que también tienen algún resfriado o alguna cosa. O sea, es una época que, de hecho, yo el año pasado me perdí todas las navidades y me perdí también esta cena de Navidad de YouPlanet de mi agencia porque me pasé todas las navidades con gripe A. Si visteis mis anteriores vlogmas, los del año pasado, lo sabréis. Fue una putada. Este año tocamos madera, espero que no. ¡Suscríbete al canal!